Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Bueno, como estáis viendo, hoy vengo a hablaros de un modelo de la marca alemana Boker, pero perteneciente a la serie Boker Plus. Ya sabéis, digamos que son sus piezas más económicas, y digo entre comillas más económicas, fabricadas en Asia, diseñadas en Alemania, pero fabricadas en Asia. Hoy aquí, en Knife Spain, vengo a hablaros de la Boker Plus Nebula, una navaja que cuando la vi en la web de Cuchillería Gómez dije, hostia, tengo que hacerme con ella, porque estéticamente me gustó mucho en cuanto a diseño, en cuanto a color, y bueno, pues aquí la tenéis. No me he dado tiempo a probarla, pero sí que quiero compartir con vosotros esta revisión y que todos conozcáis este modelo, porque de verdad, a mí me ha gustado muchísimo. Dicho esto, ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como veis, viene presentada dentro de esta típica caja de cartón de la serie Boker Plus. Tampoco hay que pararse mucho a verla, vamos a sacarla de la cajita y vemos como en el interior viene un estuche. Estuche también típico de nylon de la marca Boker. Este tipo de estuches, donde vienen las navajas, ya sabéis que a mí me gustan mucho, pero es verdad que estos de Boker Plus son demasiado grandes, son muy grandes, ¿no? Así todo se agradece que cuando compras una navaja lleve un estuche para protegerla. Es verdad que normalmente para portarla nosotros, o yo, pero casi todo el mundo la lleva en el bolsillo, pero es verdad que si queremos transportarla, digamos, porque la queramos llevar a algún sitio, porque la queramos llevar a algún familiar, a enseñársela o lo que sea, pues estos estuches a mí me gustan mucho. Este estuche concretamente es grande, es muy grande, pero es que la navaja que va dentro también es grande, así que tiene que ir, obviamente, acorde, ¿no? Bueno, lo primero que nos encontramos, estuche muy bien forrado, lo que os digo, para proteger nuestra navaja, el sobrecito de la fiesta, como digo yo, y la navajita que tenemos aquí. También vienen una serie de instrucciones ahí que tampoco vamos a pararnos mucho a hacer nada, ¿no? Vamos a guardar esto por aquí, vamos a poner eso por aquí, y vamos a desenvolver nuestra Boker Plus Nebula. Decidme a mí si no llama la atención. O sea, ya os digo, yo cuando la vi en la web de Gómez dije, hostia, tengo que hacerme con esa navaja sí o sí, porque me vuelve absolutamente loco. Voy a haceros un primer plano de ella, para que la veáis bien, ¿vale? Y luego iremos hablando de todas las características, de todos los materiales en los que está construido. Es impresionante, ¿eh? Está guapísima. Para mí tiene un defecto, ya os lo digo ahora, y ya lo iréis viendo, para mí tiene un defecto grave, digamos, entre comillas, pero la pieza a mí me vuelve absolutamente loco. Una vez que tenemos en la mano vemos una, o sentimos una navaja realmente robusta, grande y robusta, por supuesto. Tiene un peso de 144 gramos, no es mucho, tampoco es que moleste en el bolsillo, pero bueno, es un peso... Daros cuenta que normalmente las navajas ADC suelen pesar 70, 80, 60 y esta pesa el doble. Pero ya os digo que por sus dimensiones es normal. Tiene una longitud cerrada de 118 milímetros, ¿vale? Y vamos a abrirla para que veáis o empecéis a ver esta Boker Nebula que tanto, tanto me ha gustado. Bueno, tiene dos sistemas de apertura como estáis viendo. El primero, agujero para pulgar, ¿vale? O flipper. A mí me gusta más el flipper, pero bueno, si queremos abrirla despacito en algún sitio donde estemos sin que llame muchísimo la atención, mejor el agujero para pulgar, ¿no? Yo soy muy fan del agujero despiderco, el redondo completamente, porque me parece que entra muchísimo mejor el pulgar, pero en este caso este funciona realmente bien, ¿eh? O sea, o el agujero de las B, o esto... Yo creo que es un poco a lo que nos acostumbremos. Este funciona realmente bien y podemos abrir nuestra navaja de manera muy cómoda, ¿no? Bueno, tiene una apertura suave gracias a los rodamientos de bola que lleva, ¿vale? O sea que, digamos que, como antes os decía, es la gama económica de Boker. No tan económica, porque esta navaja ronda los 100-110 euros creo que es, pero el dinero que pagamos se ve reflejado en la pieza en sí, ¿no? La forma de abrirla que más me gusta, como antes os decía, es de tipo flipper, ¿vale? Pero es verdad que puede resultar, depende de donde estemos, más agresiva que hacerlo con el agujero de pulgar. Ahora, independientemente de cómo la abramos, se abre, repito, de manera muy, muy suave. Voy a volver a cerrarla otra vez y voy a volver a abrirla de flipper, que es lo que me flipa. Vamos a fijarnos en la hoja. A ver, que enfoco ahí bien. Ahí está. Hoja de tipo Drop Point, con acabado satinado, fabricada en acero. ¿Lo pone ahí? Vale, sí. En acero D2, que ya sabéis que es un acero semi-inoxidable, con muy buena retención de filo. Y quizás, el único pero que le pongo es que igual es un poquito difícil de afilar para los que no sabemos afilar. Es uno de los aceros preferidos de mi amigo Nando, de Nando Nail 78. Así que cada vez que enseño un D2 aquí, siempre, siempre, siempre me acuerdo de él. Otra cosa que me gusta mucho de la hoja es, en la parte de arriba, la cremallera que lleva para que apoyemos nuestro dedo pulgar y trabajemos de manera más cómoda. La hoja está guapísima. O sea, la hoja, bueno, en sí la navaja está muy bien diseñada. Me parece realmente espectacular la combinación de colores, absolutamente todo, todo. Bueno, por eso está aquí y por eso me sorprendió tantísimo, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hablar? Bueno, pues obviamente del bloqueo de tipo Liner Lock. Funciona muy bien este bloqueo, en este caso esta navaja. Hay otras que quizás cuesta un poquito más desbloquearlas, para nada. Esta funciona, ahí está, realmente bien. Bueno, pues una vez abierta tendría una longitud total de 210 milímetros. Ya os dije antes que era una navaja grande, ¿vale? Con una longitud de hoja de 92 milímetros. O sea, la hoja mide tanto como una Victorinox normal. Ojo. Y el espesor de su hoja sería de 3,7. 3,7 milímetros en una navaja para EF. Casi nada. Vamos ahora a hablar del mango. Un mango que me ha gustado muchísimo. Un mango muy ergonómico y muy, muy cómodo. Muy, muy cómodo, de verdad, ¿eh? Como estáis viendo, está fabricado, a ver, que os lo acerco un poquito, como ya habéis visto, está fabricado en fibra de carbono con liners en acero inoxidable con anodizado azul, que queda guapísimo. O sea, queda guapísimo este mango. La fibra de carbono se siente buena. No se siente de esto baratillo. No, no, no. Se siente muy buena. Tiene, digamos, como un toque... No sé explicaros muy bien. Tiene como un toque un tanto como gomoso. Tiene muy buen grip. No sé, a mí me ha gustado, repito, muchísimo, muchísimo. Otra cosa que me gusta mucho es el tema del anillo naranja que rodea el tornillo del eje y, por supuesto, tenemos que hacer mención también al espaciador que lleva, que está fabricado en G10. Quizás hubiese sido, ya por redondear la pieza, que el espaciador lo hubiesen metido en naranja. O sea, hubiese quedado la pieza increíble. Pero, bueno, no podemos pedirle mucho tampoco, ¿no? Pero imaginaros el espaciador este de color naranja a juego con la arandela del tornillo del eje. Esos liners anodizados en color azul. O sea, la pieza me parece redonda. Y ya por último, cabe mencionar también el clip portábolsillo, que por la situación donde está, no es un clip, y como es, no es un clip de porte profundo, quizás sea... Bueno, hay dos cosas que no me gustan de la navaja, pero esta sería una mínima, ¿vale? El clip de porte profundo no lo es, no lo es, ¿vale? Y luego, por último, hay que mencionar también el agujero para cordón fiador, que se agradece. Hay mucha gente que le mete una rabiza y aparte de servir para sacarla del bolsillo y demás, bueno, pues le da un toque más personalizado, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el único defecto que tiene para mí esta Boker Nebula? Bueno, digamos que tiene un punto negativo, que sería el clip que antes os dije, deberían de haberlo hecho de porte profundo, además, siendo una navaja tan, tan grande, yo creo que la habría que esconder un poquito más, pero lo que menos me gusta a mí, que ya sería un tema subjetivo, pero no sé qué opináis vosotros, me gustaría que me lo dejes así en los comentarios, es el tamaño de esta Boker Nebula. Para mí, al menos para mí, me parece una navaja muy grande para el EDC. O sea que desde aquí pido a Boker que por favor se lo piense y que saque un tamaño más pequeño, y un tamaño mini de esta Boker Nebula. Si fuese Benchmade ya lo hubiesen sacado, pero estos son Boker, así que no sé lo que harán, pero imaginaros, esta pedazo de pieza en una versión más mini tiene que ser absolutamente la hostia. Y recordaros como siempre, chicos, que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que además todos los meses por compras en su web entraréis en un sorteo de una pieza. Nada más, dejadme en los comentarios que os ha parecido esta Boker Nebula y por supuesto apoyad el vídeo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Así que, bueno, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Knife Spain en vuestro canal favorito de Cuchillería. Además, posiblemente nos veamos muy muy pronto, la semana que viene casi casi seguro con un vídeo súper súper especial. Nada más. Chao.